La serie Permítame Le Explico contiene videos y audios de breve duración, unos 5 minutos sobre un tema bien específico. Soy Fray Nelson Medina, sacerdote dominico, colombiano de nacimiento, y hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre ciencia y cientificismo. La ciencia es uno de los grandes logros de la especie humana. Supone el avance del conocimiento a partir de hipótesis, formulación de teorías y experimentos en un ciclo de mejora continua. Muchos de los avances tecnológicos de nuestro tiempo son fruto de la investigación científica. Pensemos, por ejemplo, en el mundo de las comunicaciones, los computadores, la medicina, la agricultura. Casi cada campo de nuestra sociedad actual lleva el sello de la ciencia. Es explicable, entonces, que muchas personas pongan una confianza que llega a ser excesiva, que llega a ser incluso total en la ciencia, como si fuera el único camino para el conocimiento, y sobre todo, el único juez que puede dirimir las diferencias de opiniones. Es decir, que la única voz que puede oírse en público para declarar si algo es bueno o algo es malo, se supone que es la voz de la ciencia. Pero en el momento en el que le damos ese trono a la ciencia, en el momento en el que consideramos que la ciencia es la única forma válida de conocimiento, ya eso no es ciencia, ya hemos pasado al cientificismo. El cientificismo no es ciencia, sino idolatría del método científico. No hay nada en el método científico que diga que esa es la única forma de conocimiento. Si miramos a grandes científicos, tanto de la antigüedad como de tiempos recientes, encontramos que muchos de ellos, lejos de despreciar otras formas de conocimiento, les tenían gran consideración e incluso las cultivaban. ¿Alguien notaba, por ejemplo, que Isaac Newton escribió mucho más sobre la Biblia que sobre física o matemáticas? Galileo, del cual se dicen tantas cosas, la mayor parte mentiras, eso está documentado, quizás un día lo conversamos más despacio. Galileo, Galileo, digo, era un hombre piadoso, y si algo le preocupaba de sus hijas, era que pudieran conservar la fe cristiana y católica. Y así podríamos decir de muchos otros científicos. De hecho, los grandes científicos, precisamente porque tienen un conocimiento tan amplio de lo que puede la ciencia, también tienen una idea de lo que no puede la ciencia. En ese sentido, los verdaderos científicos jamás van a caer en esta llaga, en este error que estamos denunciando hoy, el cientificismo. El grave problema del cientificismo es que destruye la posibilidad de que se oigan otras voces en la sociedad. Es que no todo se resuelve con ciencia. Para responder, por ejemplo, quiénes son mis verdaderos amigos, yo no tengo que meterlos en un laboratorio. Para descubrir, por ejemplo, cuál es el propósito último que debe tener mi vida, no necesariamente tienen que hacerme examen a mis genes o a mis neuronas. Entonces, no todo se resuelve en laboratorios, no todo se resuelve en el método científico. Y el problema es que el cientificismo quiere silenciar todas las otras voces, el sentido común, las tradiciones culturales, étnicas, filosóficas o religiosas. Por algo decía un terrible cientificista llamado Augusto Comte, que la ciencia iba a reemplazar todo lo que tuviera que ver con religión o con filosofía. Solo la ciencia. Eso no es ciencia. Eso no es científico. Eso es cientificismo. Amigos, gracias por su tiempo y atención. Les invito a que difundan ampliamente este material en las redes sociales, material que se distribuye completamente gratis. Recuerden también que pueden suscribirse, si les interesa, por supuesto, a mi boletín católico de evangelización, enviando un correo a esta dirección, amigos.frainelson.com Y ahora, con gusto y cariño, para quien quiera recibirlo, les ofrezco la bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.